Esta semana se llevó a cabo la última sesión del año 2023 del Consejo de la Sociedad Civil COSOC de CENSE, la región del Maule, que convocó a más de 20 organizaciones de diversa índole. Sí, hemos culminado el ciclo 2023 de este importante año con los consejos de la sociedad civil de CENSE que son de gran importancia para el que es el institucional de CENSE. Recordemos que el Consejo de la Sociedad Civil de CENSE es el espacio en que el CENSE, organismo técnico, se vincula con organizaciones sociales, gremiales, productivas, culturales, organizaciones fundamentalmente de la sociedad civil. Y aquí se establece una retroalimentación en que CENSE puede recoger las distintas miradas desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de cómo las distintas políticas públicas de CENSE están desarrollándose en el territorio, los marcos de eficiencia, de eficacia. La actividad comenzó con la abertura del presidente del COSOC CENSE Maule, Óscar Alonso Guerra, quien dio la bienvenida y abrió la sesión para dar paso a las exposiciones de la Coordinación Regional Chile Valora, representados por Lilian Letelier. Recibir también la propuesta, muchas desde el punto de vista de las organizaciones, siempre va a ser muy importante. Así que muy contento de haber culminado con mucho éxito este año 2023, con una ampliación ciudadana también de la participación del COSOC, del Consejo de la Sociedad Civil de CENSE, lo que es muy importante. En la región del Maule, desde el 2002 a la fecha, ha sido variable la utilización de la certificación de competencias laborales por parte de las empresas para beneficiar a sus trabajadores, siendo el año 2012 y el 2019 los periodos en que más de mil personas se certificaron, a diferencia de otros años en los que la cifra bajó. En este mismo periodo se indica que las empresas privadas de la provincia de Curicó han utilizado más este beneficio, siendo 3.525 por sobre Talca, Linares y Cauquenes, que han concentrado mayormente la inversión del Estado en otros temas. Muchas organizaciones se han sumado a este Consejo de distintas procedencias territoriales, de Longadí, de Linares, de Cauquenes, de Curicó, también una gran participación. Así que estamos muy contentos, cierto, en punto de vista de la finalización, donde hemos con mucho éxito ampliado la representatividad organizacional del Consejo de la Sociedad Civil, pero también estamos recogiendo lo que es muy importante y registrando, cierto, los procesos de propuestas que estaban haciendo el Consejo de la Sociedad Civil. Muchas de estas propuestas de este Consejo serán llevadas, cierto, a los distintos levantamientos de cursos y procesos de intermediación laboral que va a impartir CENSE el año 2024. Así que muy contentos, cierto, por esta enorme productividad y este enorme aporte que ha hecho el Consejo de la Sociedad Civil a CENSE en la región del Maule. En la instancia, además, se adelantaron los proyectos y metas que el 2024 trae en carpeta para beneficios que van directamente al público objetivo que año a año aumenta en el Maule.